Ay papi dime que si, que ya no estoy lista para amarte sin olvidarme de mi Darte toda la noche mis besos y decirte si no lo sabías Quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida Vámonos, arriba Si daba mucho tiempo atrapada en una nube gris Y de pronto llegas como luchas que parís Eres el sol de mis días, tu alumbra en esas noches frías Tú, tú sabes que yo no sé mentir En un lado se siente el amor, el amor, el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay papi dime que si Que ya no estoy lista para amarte sin olvidarme de mi Algo que quieras por mi Yo haría lo mismo por ti Que ya no estoy lista para amarte sin olvidarme de mi Darte toda la noche mis besos y decirte si no lo sabías Quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida Vámonos Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Entendí que fue una mala partida Porque con mi corazón terminaste jugando Pero porque sepa no estoy arrepentida Porque al perderte terminé ganando Y se terminó Y se terminó No quiero un modecito ni tú por su amor Le mandé regalito no te dan perdón Te di corazoncito y te dicen no Que pena me da Que pena me da si dieran como venís y me rotas Se dice que me estás pensando y yo ya te olvidé Que ando por los rincones llorando pero ya te lloré Hoy apareció otra boquita y a ti te conquistó Pero ya se acabó y se terminó No quiero un modecito ni tú por su amor No pidas regalito no pidas perdón Que mi corazóncito hoy te dicen no Que pena me da Que pena me da si dieran como venís y me rotas Pero puertas afuera eres un galán Que tus telenovelas ya le di final A tu mentira y a tus engaños Adiós Si ahora hay manada nomás me tiras con mi ganas Que tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé Y por un segundo a tu noble vida voy a pulser ¡Vámonos!